En que transenso yo soy Candace, yo soy Tom, bienvenidos a este video 1, 2, 3, 4 De eso estamos en cuenta del día de hoy Espero que estés muy chingón En la comodidad de su casa, el día de hoy nos complace traerle otro par, un bonito par Que está sin duda muy hermoso, en mi opinión personal Yo también creo lo mismo, estoy de acuerdo con Candace porque traemos, ya lo vieron en el título Un par que cambia todo el contexto de lo que estamos acostumbrados a ver con el Jordan 1 Vamos con la review El on-fit, porque si va a haber on-fit, claro que si Del Jordan 1 por Paris & Germain Esa es la misma silueta de un Jordan 1, pero le quisieron implementar una comodidad extra Para que todos los amantes de esta silueta dijeran Güey, pues no me late tanto que está incómodo, que está todo feo Pues vamos a darles un plus Y vamos a hacerlo más cómodo Así es, si existe cierta controversia, ahorita lo vamos a platicar Porque todo está Hecho desde cero Yo creo que solamente como que está la silueta Pero los materiales Este, toda la idea Es otro pedo Y vale la pena traerlo, creo que es el primer zoom Que traemos aquí con Ford Lo pudimos conseguir gracias a la tienda de Invictus que nos lo regaló Ojalá, güey, no hay menos Lo peculiar de este par es que no vemos la tradicional caja de un Jordan 1 Aquí lo vamos a ver que viene en un tono totalmente café Como si si estuvieran utilizando acá ya otro tipo de material Pero vamos a ver que destaca mucho el Sush de Nike en color negro Y el tallaje pues también viene tradicional en un estampado en los laterales Generalmente al ser un par de confort y no ser un Jordan OG Los precios de reventa no son tan altos Sorpresivamente este par en reventa sí aumentó Cosa que no se esperaba Mucha gente no le tenía como fe Decían, no, es que está feo, no, que no sé qué Pero obviamente al ser una colaboración con el PSG Ese equipo de fútbol Pues obvio, pues se disparó Y ya saben que Jordan es este patrocinador de este equipo Ya ha habido Jordan 4, toda la merch, las playeras, las hoodies, el Vans de todo el equipo Pues está patrocinado por Jordan Entonces obviamente este par ha subido un poco de reventa Bueno, no un poco, la neta sí está carón Está dando que hace el doble, ¿no? Un poco Y lo chido de ellos es que pues desde el 2020 ya decidieron patrocinar a este equipo Y algo que no habíamos visto es que ya se está introduciendo más Jordan en los diferentes deportes Como en el calzado también de fútbol americano Ya no ven los tradicionales Pues lo que era nada más Nike Ya también están sacando Jordan Y es lo bonito de este equipo que ya también Creo que es el primero en implementar en un equipo de fútbol La marca de Jordan Eso está perrón porque ya no solamente se queda en el básquetbol ¡Los tomas! ¡Gracias! 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 De esos que les parecieron las tomas Está muy bonito Les repetimos Si nos gustó mucho el color, güey La silueta Pues ya saben que es un Jordan 1 Pero lo curioso de esto era la comodidad Probarlo si sí en verdad estaba chingón Y sí nos llamó tanto la atención De que sí se siente la diferencia Y está cómodo Está cómodo Trae aquí para empezar Un cinturón Que en la parte posterior Tiene todo ese branding de las Wings Y bueno, en la parte interior Tiene como una guía O es una guía Acerca del Air Jordan 1 Zoom Air Comfort Es por eso el CMFT Ahora sí vamos a pasar con esta bonita belleza Que lo primero que vamos a hablar es del collar El collar vamos a ver que no trae la misma construcción Ya lo pueden ver ahí en el cinturón que estaba mencionando Tomás Que te dice que está fabricado de foam Y vemos que no es ese tipo de material Ya como de plástico que traía O de cuero, de piel Ya vemos que es el material foam Que sí le da un confort a tu tobillo Además de que traen como colchoncitos adentro Y vemos que aparte trae como un refuerzo Y los colchones están perforados Los colchones interiores vienen perforados Obviamente para que no Respire Exacto, para que pueda respirar chido Y no sea como muy acalor De ahí también vamos a ver que trae como un refuerzo También de foam del color morado Que es el color emblemático del Paris Saint Germain Que hace también el refuerzo Y de ahí vamos a ver que trae otro cinturón Que es el clásico cinturón de los Jordan Donde vienen las winds Pero aquí vamos a ver que también trae como este degradado De morado con rosa Así que este podría asemejarse también Como la colaboración de Offway Donde puedes tener suelto ese cinturón Que sería algo extra que le puedes dar De pieza a tu paro Así es, viene suelto Ahora otro detalle Ya nos mencioné Candace Es el logo de las wings Que este no viene en bajo relieve Viene en alto relieve Y se ve perro Se ve perro Este con este degradado de colores Alusión al Paris Saint Germain Los colores ya que lo tienes aquí Si te hace decir Güey la neta vale la pena este par No somos muy famáticos de los Zoom Pero este sin duda Es el que rompió las expectativas Porque la neta está bien combinadito Y además yo siento que se ve muy bonito Ahora continuando con la construcción Vamos a encontrar que en todo el upper del par Están dos materiales Uno que es gamusa Y otro que es suede Los paneles Todos los paneles que se encuentran En ese tono negro Es el suede Y la gamusa se encuentra En los paneles laterales Y en la puntera Es una gamusa Un poquito de pelo No tan largo Pero no al ras Es un poquito Un poquito peludita Y muy agradable Si, pero no se siente De tan buena calidad Es una gamusa Pues intermedia O sea, obviamente no esperes Como algo Porque ya les mencionamos Y si no los mencionamos Lo mencionamos ahorita El precio de este par Fue de 3,399 pesos Entonces es más bajo Que un Jordan normal El logo de Jordan Con el Paris En este material Como iridicente En un tono Morado con rosa Obviamente allí lo pueden ver Brilla perro Y es como una plaquita Es como de TPU Y la pintura De la que se hace el relieve Es como si fuera metálica Que ese también Es el logo Que está ya impreso En los jersey Del equipo de Paris Saint Germain Y vamos a continuar Con el Sush Que es algo también Que está muy chingón De este par Porque no es el típico Que viene cocido Que viene en textil Que viene en piel Que viene en cuero Si no es uno Que trae por dentro Pero que brilla Si tú le pones El flash de tu celular Vas a ver Que este Sush Va a brillar bastante Este viene como que Abrazando todo el par Pero no es como que Una postura que traiga Sino que ya es por abajo Lo que traiga Bueno continuando Con los paneles laterales Y la puntera Ya les había mencionado Un poquito Cuenta que es esa gamusa De un pelito Un poco Agradable Larguito Ajá Agradable Fíjate que a mi no se me hace Como de tan buena calidad Pero bueno O sea si No está tan bien Mal Y esa gamusa Se mantiene En una parte De la lengüeta Y podemos observar Que aquí es donde viene Este Uno de los detalles También más llamativos Es que la lengüeta Está constituida O conformada En dos partes Y también Continuando con la lengüeta Pueden observar Que esta Viene más alta Que un Jordan Aquí vamos a encontrar También el tip No clásico De Jordan 1 Porque no se encuentra Ni el Nike Air Ni el Sush Solito Se encuentra el Zoom Air Obviamente el Zoom Es la tecnología Con la que cuenta este par Y ahorita Carlos Nos va a platicar un poco de eso Acompañando la lengüeta También vamos a ver Que trae una excelente comodidad No es la típica Que viene así delgadita Esta también trae refuerzo Como de colchón Que la hace también Una de las comodidades Excelente a la hora de abrazar Y independientemente De si está larga Que acompañándola con las laces Vamos a ver Que esta trae tres Pares de extra laces Que es en color negro Es en color morado Y es en color rosa Uno de los detalles Chingos de estas laces Es que vas a ver Que en el tip De la punta Vas a tener El nombre de París Aquí también vamos a ver Que las laces Pues si vienen En una excelente calidad Pero vamos a ver Que si se esmeraron En traer Este par de extra laces Que sin duda Vas a ser Una excelente combinación De ahí vamos a ver Media suela Que viene en este tono Como tipo hueso No es tanto Como el que vemos En los laterales Y en la puntera Llegándole a blanco Con unas costuras También en color blanco Tecnología de este Pues te da el zoomer Para que tenga la comodidad Y algo que también Hay que destacar Es que en los refuerzos De las laces Lo vemos aquí Como que abrir Y vamos a ver Que también trae Un refuerzo En donde van los agujeros Pero en la parte de abajo Vamos a ver Que trae como un tipo Color también Rosadito Panamá Panamá Ese detalle Ese detalle Está cabrón Porque Pues no Es como un detalle Que en la letra Ni se ve Pero obviamente Si tú tienes el par Y te gustan Como los pinches Los pinches Acá ¿Cómo se llaman? Los easter eggs O esas madres Pues está perro No que lo dobles Y veas ahí el detallito Allá también trae lo mismo Sí Panamá mismo Y para continuar O bueno Para finalizar ya En la suela En la suela Es donde se encuentra Como el corazón De toda esta tecnología Ustedes la pueden observar aquí Y ya está cabrón Todo el contorno De la suela Viene en ese color negro Y todo el interior O bueno Lo que está dentro Del contorno Viene en ese color morado Es la que cuenta Con la tecnología Zoom Te da una comodidad extra No sé si muchos O varias personas O varios de ustedes Ya hayan utilizado Esos pares para correr Que están optados Que están dotados Por la tecnología Zoom Al momento Tú de estar corriendo Te proporciona Como cierta comodidad O cierta reducción Dentro del impacto A perro Que tenga esta tecnología Porque pues nunca Se había visto En un Jordan 1 Lo curioso de ello Es que por ejemplo Cuando nosotros Vemos una plantilla De un SBI Vemos que trae La tecnología Del Zoomer En ella Aquí Esta tecnología La implementaron Dentro del par La plantilla Va a ser Común y corriente Una plantilla normal Pero trae la leyenda En francés Del París Yo creo que Y si es París En opinión personal Yo siento que Este par Vale mucho la pena Si lo lograse conseguir A precio de retail Y si sea una gran compra Si no todavía Elevarle unos mil Dos mil pesos Está legal Porque si luce muy bien Si es un par Que la banda Creía que no iba a tener Tanta demanda Por no ser un Jordan 1 Normal Sino por ser el Zoom Pero vimos que Este si rompió Las expectativas Se elevó bastante Y que mucha banda Si lo peleó Así que Yo le doy un nueve Me agradó el colorway Y sin duda Es uno de los que Me hubiera gustado Poder ganar Yo también le doy un nueve Por la tecnología Por dar como que Ese paso Y no Como perderle el miedo A bueno Que es un Jordan 1 Y que no debe ser así No chingar su madre Si se puede Y aquí lo están haciendo Y bueno También rompieron La esquemática Que tenía De que no No Nunca Un Jordan 1 Nunca va a tener reventa Como chingados No Aquí está Bajar media talla Porque si viene amplio Este es un 7 y medio Mantiene como que La tradición De bajar media talla O sea incluso Unas De hecho Si te gustó este video Recuerda suscribirte Darle like Comentar Que te pareció Compártelo con tus amigos Y es de tu agrado Obviamente Esperamos que si lo conseguiste Vaya si nos comentes Que te parece Te gusta el par No te gusta No lo quieres Si lo quieres Que bueno que lo compraste Bye Y si no es de tu agrado Pues no lo compres Que bueno que lo compras Duas Que bueno que lo compras